Se va la primera de la categoría clina en este repechaje que tiene la fiesta de San Justo, señores. Arrancó el gusto de los que el medio hace la vuelta, queriendo ganar el alcanza del suelo de este río. ¡Bueno, bueno, bueno! Era un pito de un arrillón, bueno para una cuadera. Autoriza, nunca me ganó. Se va a elegir la vía rancona del palo del medio. Medio se fue a las patas, ya firmó la corpodeada, unos quites, unas peladas que le hace. Pero no se soporta, la gana, carga a los ángeles de la guerra y se queda con el jirete. Corrió el atado y echó para adelante y allí lo tenés. El arrancanteo le destina a la pucha que los patrones nuevos están locos en la clina. Y los hombres jiretean la gana y hay tiempo. ¡Bueno, bueno, bueno! La provincia de Entre Rianos siempre mandó buena gente. ¿A qué hora dedica? ¡Me la dedico también al público! A todo el público se lo dedica entonces. Ahí está, ahí he hecho. ¡Ahora sí me gustó! ¡Soltó el cuerpo de Lovera y el hombre jinete también! ¡Hace flamear la montera que creara Don Hugo René Cantaño! ¡Para que identifique a los entrerrianos en cada vuelta y honor a los campos de Guiné-Tierra! ¡Sigue las emociones de la categoría de Clina Limpia! ¡Se va, señores! ¡Yo conmigo ahí los gritos! ¡Para! ¡Para que no se leen los ojos! ¡Bueno, y va a levantar el brazo! ¡Y hay otro de los hombres que está para medirse! ¡Arrancó el tabaco y este mes para fumarlo lo echó para adelante! ¡Bueno! ¡Con la discutida de la marca de Zapp, corre un atador y hecho el tori en la categoría de Clina! ¡No están teniendo la vuelta! ¡Sí, señores! ¡Era un hombre de la campana! ¡Sos dos de la campana! ¡Y es tiempo de jineteada! ¡Le he echado una pelada! ¡Pero allá se levanta y se pone en el pie en el aplauso de ustedes! ¡Aguien a su familia, a sus compañeros de viaje y al público! ¡Vuelta de honor, señores! ¡Hay emociones en este ruedo! ¡Del viejo rodeo de la tribu! ¡El que hoy da el mutafié inicial a los que mañana comenzará a palpitar la provincia de Entre Ríos! ¡Que luego se van a tener el encuentro del mes de octubre y la gran final! ¡Allá por el mes de la tradición en noviembre, si Dios quiere! ¡Tomemos una vuelta! ¡Adiós! ¡Honores de nuevo! ¡Seguramente aquel viejo tropero Morel! ¡Trayendo el recuerdo de nombres y girentes de otros tiempos! ¡Ahí está Luis! Esperemos que esté bien lo cabeceo. ¡Ahí está Santiago Acevedo! ¡Seguramente pierdo la vuelta en la categoría de clina! ¡Bueno, Cucu! ¡Vamos! ¡A regalarle el aplauso igual! ¡Ahí está! ¡Ahí está peleando el pipi-viden por un lugar en el campeonato igual! ¡Regalarle el aplauso! ¡Sigue la categoría de clina! ¡Hecho más adelante el piso! ¡No pedió la vuelta! ¡Bueno, Porelo, de pie! ¡Un aplauso! ¡Por el mes de julio, Dianezu, que demuestra también que jinetea! ¡Este Gurías de Acobás! ¡Y señores! ¡Un titulado! ¡Ven a ser un lunes con quien le da la gana! ¡Y es tiempo de jineteado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Le dio vuelta y ahí lo tiene! jugándose a este que va cerrando en lugar de la clasificación en la categoría de clima sí, sí, la ganó y el tiempo la quineciada bueno esto se terminó o sea la clasificación a la escuela y al garrón el paisano demostró el ruedo se terminó que más le voy a decir que la grupa va a venir y acá están los pingos malos